Música Somos ya militares socios de este club y bueno, os quiero dar las gracias a los que hoy nos acompañáis a Ignacio Randao, como presidente de este club de Bunga de Sevilla a José Luis, a Túnez, a Cristóbal Pérez, a Eduardo Fernández a los emprendedores a los amigos de Gastrosol, que Antonio Palomino no nos ha podido acompañar hoy poseer nuevas instalaciones y demás y que podamos disfrutar de un sitio tan estupendo y bueno, el motivo de celebración siempre es un proyecto en los proyectos de cumpleaños aquí en vez de cumpleaños, que no nos ha dado tiempo pues celebramos los primeros 500, que era la idea que hemos sido 540 en vez de celebramos los primeros mil y seguir creciendo porque en todos los proyectos de emprendedores lo que buscamos es emprender aportar valor ser sostenibles y sin una comunidad de todos que somos en el 50 pero no pues no es posible, ¿no? yo creo que lo primero que le da las gracias a la comunidad si creemos en esto del social y el compartir y demás sin una comunidad este proyecto no sería viable en fin, familia la idea que hoy nos trata es conocernos ponernos cara desvirtualizarnos hacer networking de un tarde a ellos que nos espera desde el verano ponernos en cuenta donde está ahora restaurant de cuenta también que Ignacio nos cuente los proyectos de colaboración del club del BUMED Sevilla y restaurant de cuenta Ignacio es el embajador de restaurant de cuenta a la hora de atraer nuevos restaurantes a este club mucho que tenemos y bueno sin más voy a presentar a Ignacio él es el presidente del club del BUMED Sevilla que fue la del club del BUMED Nacional nos va a hacer una pequeña introducción que es el club del BUMED Sevilla y después José Luis y los santuarios harán más pequeñas palabras a partir de ahí yo les voy a tirar algunas preguntas pero me gustaría que preguntar y vosotros también que preguntar eso que os aporta como socios que tener nuestra actividad y nosotros le preguntaremos a Ignacio ¿quién puede tener la velocidad del club? ¿me ojo? ¿cuántos? ¿sí? muchas gracias gracias a todos a vosotros por venir es ilusionante es ilusionante un proyecto que nació prácticamente hace un mes y medio a más de 540 no sé si están contando que mañana se incorporan el bloque 33 más aquí ya tenemos más de 2050 y todo esto en un mes y medio es un proyecto realmente bonito realmente curioso y sobre todo a lo que nos gusta hacer nos gusta no solamente comercio sino también hacer un día brevemente os cuento lo del club de LUME asociación de LUME de Sevilla nosotros agradecemos a una asociación nacional de LUME que hace un placer que hace un nuevo que hace una asociación que hace un nuevo que hace un nuevo miembro del mundo de la autonomía que hace un nuevo de la autonomía española entonces esto pues está trabajando en las provincias de España y Sevilla la asociación el club de LUME la asociación de LUME lo que hacemos fundamentalmente es dar a conocer la provincia la idea que asumimos de dar a conocer lo bien que se convierte en esa provincia cuando permanentemente se cubren nosotros nuestros restaurantes los valores, los dineros, informadas de las cosas, no es el lado el algoritmo, el lado de la hostelería, etc. a potenciar por la propia capacidad nuestra que tenemos de diáloga de potenciar precisamente la cocina que se hace en la ciudad ahora la cocina sería la cocina que se hace en ese momento esto todo para mi jovencito tiene una idea extraordinaria que no me ha dejado nada me ha encantado esto es la cosa porque me ha recomendado creía que me estaba quedando yo atrás parece que todavía me encanta esto es extraordinario la oportunidad que podemos tener de pertenecer a un grupo voy a hacer la palabra de mi presidente Juan José María del Vido donde lo vuelvo está por llegar vamos, cinto mentales el R-50 es neutral porque cuando llegamos a hablar saco yo los colores del Betis y la diamos por favor voy a poner neutralidad lo bueno está para hablar te cuidao que mi presidente va a llegar a ver a hacer estábamos el D-1 no me cabe el D-1 no me cabe el D-1 no me cabe el D-1 porque el D-1 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 bien la idea la que me dio clarísima 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 vamos a intentar conseguir a él para seguir al restaurante no nos atrevemos a decir que el número es adecuado sí que es verdad que sea interesante que sea el restaurante de que tenga realmente que merezca la pena es para la pena hacer el inversión usando la tarjeta porque realmente luzca de venir a esos restaurantes y como parte de de cliente parte de asociado de este club es que empezaremos en la masa clínica para hacer una serie de servicios y hacer una serie de ofertas tanto los servicios como los autores como los autores me encanta ver porque todo esto es virtual y claro yo vengo del mundo de la publicidad que está acá hace 15 años trabajando y me quedé atrás yo desgraciadamente no me supe montar un mercado de lo digital mi mundo era el mundo del papel el mundo de la creencia de la radio de la televisión de la televisión de la televisión de lo digital era totalmente soberano y sé que yo podía aprender muchísimo y en el que me encantaría que yo que soy a disposición para comentar lo que es muchas gracias eso lo hice pues la introducción así que pedimos un día que pedimos cómo pedimos lo que hemos hecho que somos yo creo que ¿de dónde venimos? ¿de dónde vamos? ¿a dónde vamos? bueno yo creo que todos nos conocéis un poco ¿no? lo primero que nos gustaría es agradecer que dejen ir sabemos que entre semana y con el calor que hace es complicado queremos hacer un evento sobre todo para amigos y socios ¿no? gente que ha confiado en restaurant 50 desde el minuto 1 que nos ha ayudado con programación en comunicación en captación de restaurantes captación de empresas e instituciones que dónde está nuestro principal negocio nosotros cuando lo planificamos nosotros teníamos muy claro que no queríamos hacer un grupo más yo creo que eso ha quedado claro desde el principio no somos una empresa de descuento somos un club un club que pretende reunir y vamos a conseguirlo unir a los mejores restaurantes de España hemos empezado en Sevilla hemos empezado muy típicamente es un sector muy complicado y más si van dos jóvenes y yo estoy acertado en los 40 a captar restaurantes como lo parece pero agradezco y está siendo complicado y lo cierto es que nos sentimos muy privilegiados porque nos está ayudando mucha gente mucha desarte que estáis aquí y creemos que tenemos un futuro muy 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 más más adelante el objetivo es al final de agosto tener ya 15 restaurantes más creemos que lo podemos conseguir va a costar mucho trabajo pero Ignacio y mucha gente más nos va a ayudar sabemos y por eso ya os pedimos perdón por eso que 7 restaurantes son muy pocos nos pedimos paciencia o sea también sabemos que la tarjeta vale 15 euros trimestralmente o 50 euros al año y sabemos que como una pobreza que se usan ya partamos de repetir ya estamos atizadas no sé cuánta gente la que tenía la tarjeta yo creo que todos no voy a preguntar cuánta gente la compra pero sí os podemos decir que está muy satisfecho de la gente que la compra está por encima de los números que teníamos previsto y vamos a ir a más restaurantes octubre esperamos a ir en Málaga septiembre como salud hace que trabaja mucho allí en Málaga esta feria es una feria de dos semanas nos va a frenar mucho porque nos ofenden subir a la feria de Sevilla semana santa o fío pero creemos que podemos llegar a la feria de octubre también y sobre todo queremos recibir vuestra fío sugerencia criticarnos y hacer un mejor porque tenemos muy pocos recursos estamos a las 24 de las leñas sabemos que hay que pelearlo mucho y si no recibimos críticas nos lo vamos a crear y no es cierto porque tenemos que mejorar mucho así que gracias por venir y esperamos que hoy podamos hacer participativo recibir vuestras sugerencias gracias gracias Antonio sigo bien queriendo porque no puede crecer un gran que no para que no tengo cuatro preguntas también quiero preguntar para ellos y quiero que la comunidad participen gracias oye yo igualmente agradeceros que estéis bien y acompañéis por apuntar un poco algo que ya no hayamos hablado bueno que estáis sabiendo que cada lectora que esté recibiendo de media por semana cinco con tres mesas nos ha pedido bueno para nosotros lo importante son 540 ya miembros lo que formamos restaurant 50 y bueno con un dato más este es un producto en el que esperamos que diálogemos pero lo que queremos conseguir es que hecho desde la base de la hostelería seamos atendidos como debemos cuando vamos a el restaurante quiero decir la tensión sea la misma la calidad de la comida igual y os podéis sentir inclusive mejor que siempre ser el cliente único de ese rector entonces esos valores fundamentales para nosotros en los cuales tenemos que recibir el feedback porque es donde tenemos que tener cuidado cada día y seguir manteniendo y bueno apuntar mucho más oye que el rector al 50 tiene una maquinaria que es que las personas tienen una tarjeta son miembros y eso además de tener un gran valor tiene un coste pero eso hace que bueno que se partifique de todo un club que permita al final con los beneficios uno como el que hoy estamos teniendo y este lo podemos conocer que haya ventas sectoriales que se pueda llegar a aprender cómo se prepara un plato de un cierto tipo de cocina y es lo que nunca a poco quiere muy tanto que hay una o la totalidad gracias una pregunta que me gustaría hacer es que aporta la traducción de la comunidad que nos aportáis que hay muchos tenemos la tarjeta otros vamos a la traducción a hacer hoy aprovechando que habéis traído la impresora pero que aportáis nosotros lo que queremos aportar sobre todo es que la gente sienta que es socio de su restaurante que no tenga el complejo de oye como voy a pagar el 50% menos en los platos voy a ser un cliente de segunda creemos que mucha gente incluso de la que está aquí por ejemplo ha podido ser usuaria de los cupones y la experiencia de usuario ha sido muy negativa entonces queremos romper para empezar ese ejercicio que tiene y luego aportar el valor como decía José Antonio creando eventos sectoriales cada mes hacer un evento sectorial para profesionales de la comunicación de la provocación de los recursos humanos y mensualmente llevando un grupo a esos restaurantes asociados cruzar para aportar valor para que cumplen la tarjeta enlazarla con venta cruzada por ejemplo si tú tienes un 50% en el plano de este restaurante y este restaurante está por ejemplo cerca del Teatro de la Maestad pues aprovechar que eres socio de este restaurante para ir por ejemplo a esa obra a esa obra de teatro y aportar valor en torno a estilos de vida y yo creo que eso no es la final y es donde nos podemos diferenciar gracias absolutísimo ¿quién tiene una tarjeta de la tarjeta de la tarjeta aquí pues no está en la mano bien mucha gente ¿qué os va a aportar la tarjeta? ¿con la foto tienes? no ¿con la foto tienes? ¿con la foto no puedo buscar nada? ¿con la foto no tienes? no ¿con la foto? ¿con la foto no tienes? 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 de cómo ser esos sitios que me gustan, como el Alba Gama, por ejemplo, y volver y volver a ir. Yo creo que siempre lo digo, se lo digo a los compañeros, nada más que vayan una vez. Digo, yo no entiendo, ¿no? Digo, merece la pena tener casi tal de un año, si en una semana, yo qué sé, y salir todos los días en el post-trabajo, de eso, fuera y entre las partizas. Bueno, yo diría que todo el mundo se lo sacase. Gracias, Gonzalo. Y ahora tengo un toque, Ignacio. Como embajador de la marca, Restauran 50, ¿cómo ven los restauradores la tarjeta? Bueno, la vez de distintas formas, hay que darse cuenta de que hay muchos tipos de restaurantes, a lo que en principio tiene Restaurante 50, la descripción de que son como de un cliente, o algo alto, o sea, ¿no? Son un tipo de restaurante libre. Nos vamos a encontrar con un tipo, por ejemplo, que va a decir, oye, es que mi relación con mi clientela, sobre el restaurante con pequeños, mi relación con mi clientela es estable, es fija, pasa de mejor, pasa de peor, pero bueno, yo sigo sobreviviendo, y hombre, si tú tienes gente que van a tener un beneficio, normalmente no tienen clientes habituales, pues nos vamos a encontrar con ciertos, porque aún van a estar muy prohibidos realmente a los terceros grupos, los problemas que se vienen los vecinos, 50 restaurantes, en el mundo de ellos. Tampoco creo yo que sea conveniente, estar con ellos, tener un listado de 50, más de 50 restaurantes, que no tienen mucho sentido, porque aún no se va a disfrutar. Después nos vamos a encontrar con restaurantes que están encantados, encantados, que están en la baja, pero que es una manera de que la gente vaya, de que la gente compre sus productos, un restaurante que lo mejor lleva 20 años funcionando y que realmente no estábado en todos los sitios, la que tiene siempre, aparte de un restaurante, normalmente, poco a poco, oye, y las 5 nochas, como para que los 50 que están mal, que vayamos a un restaurante que esté muy permanente, lo que dicen todos, que es lo que hemos hecho en los 50 años. Los restaurantes les va a costar mucho, también, la parte, digamos, no dependiente de nosotros en los fines de semana, sino, por favor, como trabajadores de empresa. Eso les va a costar mucho. O sea que, si ellos quieren, los restaurantes se irán mejorando, y se los irán a salir a venir a la calle, distinto, de distinta manera, que el sector de la habitación se les obliga a salir, y ahí los restaurantes van a gastar por libres, y si les va a gustar gastar ese tipo de clientes. En cualquier caso, por favor, por terminar, esto es una manera de comunicarse al restaurante. Ellos tienen unos gastos normalmente, estadulados, para hacer lo mejor de la gente, para los amigos lo mejor de la gente, y lo que tenemos que saber es que tenemos un presupuesto de comunicación, y sé que estamos ganando con nosotros. Gracias, Nacer. José Luis, ¿qué esperáis de la comunidad de la restaurante? Ahora somos 540 miembros, estamos creciendo últimamente de manera sostenible, ¿qué esperáis de la comunidad? No esperamos nada, no esperamos nada. Lo único de lo que nosotros podemos prometer es que vamos a trabajar para que se sientan satisfechos cada día, y que haya un número de restaurantes que realmente sean los mejores de cada ciudad, y que les aporte esa experiencia y ese momento inolvidable. Suena un poco cursi, pero ese es el objetivo. Y concretando un poco con la pregunta anterior que hacías, y eso José Antonio lo explica muy bien, el 50% de los platos de la carta no es algo para mí, no es elegido al azar, no es porque el 50% es muy redondo, es un producto y es un porcentaje que está estudiado y está fijado con las reglas clásicas de la hostelería de toda la vida. El 50%, el coste fijo de un plato, su 50%, pertenece a luz, amortización de local, cocina, gente, y eso es precisamente lo que le estamos pidiendo al restaurante. Y como le estamos pidiendo a ese restaurante, nosotros no le vamos a cumplir nuevos gastos, nosotros tenemos la valentía, por no decir otra cosa, de decirle al restaurante que le vamos a mantener hasta su margen de beneficio, porque no le vamos a cumplir nuevos gastos, sobre todo porque el restaurante, yo creo que eso lo sabéis, controla todo, controla los días que acepta la tarjeta, que especialmente los acepta en sus días más vallos, más bajos, y sobre todo siempre tienen una confirmación a través de la reserva por teléfono. Y eso yo creo que nadie lo está aportando hoy día, y yo creo que muchos restaurantes todavía no lo creen, pero es así. Gracias, Sergio. Ahora le vamos a preguntar a la comunidad, y como le vamos a preguntar al ideólogo del gasto de hoy, así que amigo Fernando, Fernando, ¿qué puede esperar por esto a los 50 de la comunidad? Perdona por la pregunta. Bueno, yo imagino que si lo que se está pensando es contar a la comunidad de socios, realmente, lo que se espera es que estos socios sean fieles también a los restaurantes a los que están acudiendo, sobre todo porque si se quiere oír el concepto de cupón o descuentos, realmente el cupón o descuentos al final ya todos sabemos que uno genera realmente fidelidad, y sin embargo yo creo que esto debe de tener mucha cosa de cómo lo estáis presentando vosotros, por lo que pueda apuntar es un título de fidelidad que lo cual nos ofrece, y eso al final es algo que también saca un positivo respaldo. Muchas gracias. Estoy de acuerdo contigo. Por preguntaros, ya que estamos ante una comunidad online, la reserva es online, aunque tenemos confirmación misma. ¿Cómo veis el futuro de las reservas? ¿Creeis que los restaurantes, principalmente los sectorios, creéis que los restaurantes al final emitirán una reserva por Twitter, por WhatsApp, con Danmotor en la página web de reserva? ¿Qué creéis sobre el futuro de las reservas? Ahí últimamente están saliendo bastante noticias en cómo realmente portales web de reservas están incidiendo en que eso lees bastante bien al restaurante, pero igualmente está la contraprestación, en que el restaurante está acostumbrado a hacer lo que de manera tradicional hacía. Nuestra apuesta para esto ha sido no adelantarnos realmente al esfuerzo que ya están haciendo y webs, que se clasifican como webs de reservas en restaurantes, no adelantarnos ahí y darle el aprecio que siempre tradicional tiene una reserva por teléfono, como frecuentemente podría hacer si queríamos un restaurante ese día en concreto, y apuntar más a todo lo que es el modelo. Entonces sí que hay una tendencia que cada vez está aumentando un porcentaje bastante alto, la reserva es bueno, pero aún la restauración es bastante relativa. Nosotros, muy posiblemente llegue el punto, pero en el que dejemos totalmente claro que no somos eso, y ya esté demasiado plantado como para que igualmente estemos obligados a regresar. Excelente, gracias. ¿Alguna pregunta para nuestros amigos? No muerdo. No muerdo. No muerdo. No muerdo. ¿Sos me pareció? No muerdo, pero no muerdo. Hola, buenas tardes. Soy Alberto Pessola, de Working Company a Papas. La pregunta es muy sencilla. ¿Habéis también planteado a esos restaurantes, los futuros que entran en la red de promociones centrales, globales, organizaciones, enfocadas a través o incidiendo por las redes sociales? Es decir, que clientes o personas que andan y empiezan a conocer redes, pero que a lo mejor no se intentan hacerlo comenzar a través de Twitter o en Haska, Twitter enfocado. Si, a ver, acciones como esas ya igualmente se lo pueden concluir. Y aunque vayamos haciendo hacer, se pueden empezar a llamar. La idea para nosotros es, entre todo el número de restaurantes que tenemos, elegir realmente conociendo los perfiles de género internacional, como dedicamos a cada uno de los perfiles comerciales a cada uno de ellos, sobre el cual se puede empezar a hacer ese testeo, ¿no? Cómo poder reaccionar, sobre todo el restaurante, ¿no? El restaurante de restaurante utiliza todo un método muy direccional, que es lo que nosotros antes teníamos también experiencia, ¿no?, de proyectos anteriores, pero ahora que hacen un mal inciso todavía del restaurante propio, no estamos dando bien. Entonces hay un paso en el cómo nos gustaría que fuese, pero cómo realmente la cosa fina, ¿no? Entonces, todo apunta a que se pueden empezar a hacer cositas pronto, pero hay que empezar a saber dónde testearlo y ver eso, bueno, para nosotros es fácil, ya con el futuro que tenemos y se acompañan creciendo, y elegir bien que al restaurante podemos empezar a hacer una cosa así. Gracias, doctor. Gracias. Voy a dar una cara por este lado, que es muy participativo, y le voy a preguntar a un amigo que es fotógrafo, ¿cómo puede ayudar, sin acertura, simplemente una cara, buenas noches, ¿cómo crees que puede ayudar la fotografía en la promoción de nuestra cocina sevillana, que ha hablado antes de Ignacio, de la cocina que se hace en Sevilla, que no es lo mismo, con cuál es la responsabilidad, ¿qué futuro tiene la fotografía gastronómica? Perdón. Perdón. ¿En qué puede ayudar la fotografía? Yo cada vez asocio más también la gastronomía a la moda. O sea, ¿qué le puede ayudar la fotografía a la moda? Pues lo único que es la gastronomía. O sea, digamos que la gastronomía es una moda, la forma en la que se mueve un plato, un poco nos presenta, y que interpone, y colores, o sea, no debe ser una moda, ¿no? Entonces, la moda sin fotografía, no, ¿cómo? Si ocurre alguna manera en la que se ocurre, yo a mí no se me ocurre, pues la gastronomía creo que tiene al mismo camino, antes de estar así, con los sabores, con la piedra. Ahora, con las redes sociales, sobre todo, y con los medios de comunicación, pues, los medios audiovisuales son casi un 70% de lo que pende. Yo creo que con eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No nos has tratado nada. De social media, lo digital, los restaurantes, la evolución, la gestión del cambio, el que es la de la de la plaza de cita, estos veis de todos tímidos. Bueno, ya no le he mostrado un rollo sin vender. Pues quiero hacer una pregunta, como sabéis, también vengo de la parte del ritmo, de la parte también de la transformación. Bueno, a los restaurantes que se han venido a concentrarnos con ellos, y a los restaurantes que pertenecen cada restaurante en cuenta, ¿realmente están viendo el potencial que hay detrás de ellos? ¿O ahora mismo lo único que están viendo es como una oferta de cupón de 50%? Es decir, esto parece uno de los restaurantes aquí, o en mi caso, sí veo el potencial. Veo algo mucho más allá. Veo un canal de gestión con los clientes, veo un canal de comunicación directo, veo la parte social que quizá ellos ya no están trabajando, pero ¿hasta qué punto los restaurantes que están entrando se lo están creyendo de verdad? Incluso ponemos a ofrecer acciones de marketing, y que no se quiere simplemente este tipo de modelo de cupón. Mira, el mundo de la hostelería, que tú bien conoces, es un mundo muy tradicional, donde hay muchas novedades de Italia, pero un mundo muy tradicional. Pero de los hosteleros, que llevan años trabajando, están de vuelta de todo, a tu casa han pasado todos los cupones, todas las ofertas, todas las campañas de gastación, etc. Pero precisamente por eso también, se sabe que no tiene más remedio que el novedades especiales, con el fin novedades de Italia. La comunidad va por aquí y tal. La que se llama va por aquí. Es decir, su vida va por aquí. Tanto temprano, en el que va a estar de montarse, que no se le atraen. ¿Qué nos va a pasar con los restaurantes? Lo mismo que nos va a pasar con los clientes, los asociados del grupo. Nos va a pasar de Santa Fe, y entonces va a funcionar con la bota. Es decir, aquí lo que se trata de coger los cuatro grupos principales de hosteleros que hay en Sevilla. Por ejemplo, un punto de trabajo, a la hora de que lo comenzamos, a la hora de ir. Esto es como lo de doble, que si uno hace zapatos, no se le ocurra hacer otra cosa distinta que hay zapatos. Entonces, en eso confiamos. En eso que, efectivamente, habrá que romper un poco de hielo, con mencera, porque no es importante, una vez que estés convencido, que ya irán cayendo los que a vosotros no han interesado. Porque vosotros os merecéis pertenecer a este grupo. No entiendo. Un segundo y otro. Únicamente por apuntar ahí. El electorante sigue recibiendo por nuestra mano. Algo muy distinto. Y es de lo que nosotros realmente hablábamos. Nosotros vísemos cada electorante dos veces usualmente. Pero igual, mantenemos una relación de confianza en la que no puede haber confianza o puede ser más estrecha cuando nosotros no le cobramos nada. Entonces, son ciertas barreras que ellos con nosotros ya tienen salvajes. Igualmente, si no le demostramos que somos capaces, nosotros de trabajar, nosotros de, oye, de disfrutar, de incluir esa violencia así, de saber la cancelación, todo de esta manera. No hay que tener con nosotros en el mes siguiente. O sea, no se han metido los 200 cupones al que hay que tragar a la mano. Entonces, son ciertas propuestas con el de retorno 50 que dan un ánimo de, voy a probar. O sea, es la sintonía que nos proponemos. Sobre todo de esa violación de clientes que hablábamos allí. Mensualmente, lo que le animo es toda una comunicación por el problema que tiene de tener una persona llamada Juan se va por la borde de un restaurante hasta que vuelva a entrar. No sabe a dónde está Juan. Entonces, ahí está el de retorno 50. El de retorno 50 sí sabe que están todos unidos de suyo. Entonces, el restaurante tiene necesidades de comunicar y hablando claramente de hacer ovaciones comerciales para que como vay a probar el nuevo plato de verano que ha puesto gastrosol acá. Y vosotros queréis recibirlo. Porque no queréis recibirlo a la borde de prensa del día de la esquina. No, o sea, es lo que nosotros pretendemos. Queréis recibir eso. Entonces, todo ese carácter se la vea del restaurante. Y eso además, de esa clase de confianza, entre el dibujo, etc. Y al final, una simbiosis del que se beneficia, nosotros también, porque nosotros lo recibimos porque lo queréis tomar. Entonces, ahí empieza siempre la respuesta en la que, oye, se ve la diferencia. Pero sobre todo es, la inicial a quien lo tiene hoy bien. Porque eso está pasando, eso lo que vamos a pasar, ya estamos haciendo entrevistas, ya estamos haciendo un poquito de difusión. La principal que hay que esa relación de confianza estrecha, en la que no se le va a ganar nada. Tenemos que demostrar que somos buenos cada día para que sigan con nosotros. Que si no, no lo sabéis. Gracias, José. Sobre todo por tu querida ha sido muy bien en el proceso. Bueno, vamos. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por los matrimientos ya. Y ya que vamos a hablar un poco de todo, le pedía, yo que soy un tío de negocio, un poco duro. Yo quería hablar de negocio, y a tantas veces ha gustado que uno de nuestros focos van a ser las empresas. Y que ese cliente de empresa, además, es muy importante. Entonces, yo quería saber, en primer lugar, qué tiene que hacer una empresa para, bueno, darle ese beneficio en tiempo a sus trabajadores. Y cuáles son los reales beneficios que tiene que una empresa se sume al proyecto de la semana 50 como cliente, digamos. Perdón. ¿Quiénes? ¿Por qué te va? Esta cosa que a mí me gusta. Hombre, mira, yo soy empleado en una empresa. Es decir, asocioso, en tal caso. Es lo mismo. Dentro de mi generación me puedes meter la tarjeta. Por tanto, es una manera de fidelizar al trabajador. Es una manera de fidelizar al trabajador. al trabajador que uno tiene un servicio más diferente porque esa te puede dar. O sea, desde el punto de vista de un departamento de recursos humanos de una empresa no va a poder agreglar en el que se recuperan bimes que estás aportando valor al equipo humano que está dentro. Yo no voy a entrar desde la parte que me afecta a mí. A mí me ha costado. No por lo mucho o por lo poco que valga la tarjeta. Al final, me impreza que lo de mí, quien sea a mí, me da su física. Antes me pagaba un seguro numérico y un coche. Ahora me da una tarjeta que se va a 50 y que me da una que fuera 100 o 50 para los niños pero bueno, al final tienes que dar como dos presupuestos tienes que seguir motivado a la plantilla pero no tienes los fondos que tenías antes. Yo creo que es una buena oportunidad para la empresa y muy accesible en cuanto al coste para la empresa. En cuanto a la restricución emocional y que son esas emociones que yo he hecho yo creo que para mí me gusta que quiero tener una buena oportunidad. Si somos capaces de transmitir esa parte de los directivos de sesores que la gente compara la tarjeta y estos a su vez son capaces de venderla al equipo humano cargará la tarjeta. Ahora, si fallamos una cadena de valor para vender esa tarjeta desde el punto de vista está muerto. A nosotros realmente nos gusta mover estilo de vida. Entonces, sí que nos damos un público diferencial en aquel que nosotros movemos por redes o hacemos cualquier publicidad y a la web y se saca una tarjeta. Eso para nosotros es un público. Y realmente es nuestro enfoque. Y le damos una pincelada a eso cuando vamos a las empresas. Nosotros, cuando estás directamente en la empresa y ser concreto siempre hay un millón. Una muy directa que es una obra de costes. A día de hoy no es tan tremendo, porque se gasta menos. Pero hay una obra de costes y dependiendo del mundo impersonal consideramos que son 50 dólares por persona. Porque persona que puede salir a comer vale, en cuanto a dietas y si no, hay una obra de costes. Pero si no, como decía Javier y llamándolo igual beneficio asociado y el trabajador, O sea, lo que tú le estás aportando, el valor que le aporta la tarjeta a todos esos trabajadores por el coste que tienen. Le da interés. Sí. Y a quién lo tratamos que lo vea con el interés. Nosotros estamos hablando con varias empresas. Muchas, muy importantes. Con una institución, con colegios profesionales que hemos llevado a acuerdos con ellos. Lo que pasa es que algunos los tenemos parados, sobre todo porque tienen muchos asociados y ahora tenemos siete restaurantes solos. Cuando tengamos 15, 20, 25, no como en un verdadero en cuenta, como decía Ignacio, a éxito puede aportar mucho dolor y realmente podemos llegar a facturar mucho. Nuestro modelo de pasajos es sustituir al ticket restaurant mucho del gourmet y todavía. Sustituirlo y darle una tapa más suciada, más del glamour, más del gourmet y empezará a expandirnos con esa filosofía. Estamos viendo un modelo porque aquí ponemos 50 amigos y la gente la pide online, pero para dar un poco de número nuestro plan inicial era tener un 4% de usuarios que prueban la gratuita 30 días y luego convierten a la de pago. y con la promoción que hicimos el otro día estamos atentas del 10%. Muy superior. No se ven siguiendo mucha relación porque fue una promoción de 3 días, era de febrera, pues solaron 20 euros. Puede ser, pero hay mucho interés. Eso aquí sí, de restaurantes. Y al final, si podemos conseguir llegar a esa venta de restaurantes y ir a casa sube, ir a Vengua, ir a Tenerife, ir a todas estas que conocemos en toda España, estamos hablando de un negocio muy importante. Gracias, Luis. Un insisto, me voy a permitir, el señor que está con la cámara, Nolo, que le está haciendo la foto y en varias interrogatorias las tenemos todas en el grupo del Facebook que regresan a 50 y demás. Os invitamos, os invitamos a que os hais amigos del restaurante en cuenta para que quitéis las fotos y demás. Que no, no con tanto amor, te habéis dicho amor, no, es moña, suena moña. Bueno, con tanto cariño. Esta es mi roya. Pero bueno, aquí hemos venido a hablar de nuestro lecho, ¿no? Y lo lanzo a los tres. Y la competencia. ¿Qué opinan nosotros? No pido a la competencia de hacer las 50, porque aquí, hasta ahora, ha estado todo lo bonito. Pero bueno, a la competencia hemos tocado la ciruelilla, como el otro día, ¿no? Bueno, con la ciruelilla, Rafael, pero oiga, hemos tocado la ciruelilla a la competencia. Ellos van a reaccionar, no nos ven como un enemigo, nos ven como un complemento. No, nosotros ahora somos abierto. Somos granísimos, y la verdad es que ni se preocupan. Sí entiendo que hay servicios muy importantes que todos conocemos como entendedor y algo más, que sí se están enfocando mucho a la rebaja del 50 en carta. Están haciendo acciones, la verdad es que muy interesantes también. Pero es el 50 en carta, luego es el 30, o el 40 en cuenta final, tienen tantas rebajas. que va a todo tipo del público. Que nosotros, si seguimos con ese nivel de especialización, y no cambiamos el modelo de 50 en carta, 50 euros al año, yo creo que no, nos podemos comer mucho. Hay pastel para todos. Y sobre todo, no hay ningún modelo que en principio nos pueda llegar a ocupar en cuanto a que tenemos el modelo. David, ¿no? Sin premio, ¿no? Vale. Pero bueno, también, ¿no? También, También, ¿no? ¿no? Por ahí iba yo, o sea, cuidado con los gnomos, con dientes de león, ¿no? David, ¿alguna pregunta más? Bueno, le pedimos aquí a nuestros amigos, un fiel. Bueno, ya no he enterado que tiene que hacer una empresa con la idea de la negociación. La empresa es una prevenida, como de la compra, y que se las regalen, y que se las regalen, algo algo que se refita hacia eso que se usara. Malógicamente, a su propia base de edad para hacer un límite específico de límite, en la mano del profesor director de recursos humanos nos vamos a la libertad y nos vamos a aceptar a lo que nos hacemos. Y así, en principio, ¿sabes? Si no estás en una visita, me vuelvo un díptico o lo que nos hacemos. Es verdad, tú dijiste que era el díptico por la sorpresa. A ver, ya, directamente. Ya las vienen todos. Ya tienen todos. Por ejemplo, ¿Quién es parte? Eh, puedo poner un caso de éxito en todos, como vemos, por el caso de éxito en todos, por el caso de éxito en todos, por el caso de éxito en todos, que es muy bien, que es muy bien, que es muy grande. Gracias. ¿Una pregunta más? ¿Una pregunta más? Sí, es una duda, y esta duda es de la que nace este evento, y es, nosotros estamos haciendo muchas fotos de restaurantes, de ambiente, creo que bueno, nos quedó mucho, no nos vemos fotógrafos profesionales, aunque están acá en Juan, la verdad es que, no, sentimos cierto apoyo, porque, seguramente no son tan buenas como podían ser. Pero, ¿vosotros nos interesan en la ficha de los restaurantes fotos de platos? Sí, Ah, sí. No está en el lugar del fútbol, ni, ¿no? ¿Les preferís? Y la carta. Y la carta. Y la carta. ¿Algún último mensaje para los socios, para los que no nos conocían, para los que se quieren asociar, para los que nos quieren reescribir a sus amigos? yo, yo, yo voy a hacer una, una reflexión acerca de, a donde creo yo que, que, que beneficios vamos a hacer en el productorio de la tarjeta, en un futuro que, que, estamos trabajando, de la tarjeta, no, 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 Si, nosotros estamos trabajando allí con enseguidos en Nuevaции en , que es un acostumbre usuario de esa tarjeta, es una persona que trabaja, , y yo, como beneficio fundamental, veo que cuando estamos de viaje, el��editor no es hacer Cuban esa tarjeta, con la cual nuestro sexo de la tarjeta se va a disminuir, y sobre todo, fundamentalmente, yo como antes de la gastronomía, me va a permitir tener información, igual que la tiene el creador, la tiene 30 advisors, nos va a permitir a los usuarios de este club, nos va a permitir tener un conocimiento muy chulo de distintos restaurantes porque, bueno, lógicamente aquí se empezará a abrir en el capítulo de ganas de votación, de recomendaciones, si tú y yo estamos en el capítulo de Madrid, mi asociado, mi colega que tenga comido mi producto, también tiene en ese poste, me lo traéis, y yo eso lo veo en un objetivo. Entonces, seamos pacientes, como ha dicho José Luis Antonio, le pido yo, seamos pacientes en la incorporación de restaurantes, esto es un melón por calar, que lógicamente un poco lento, porque se va a producir indudablemente, y que una vez que Sevilla te vea, naturalmente a la que vas a ponerlo para fotocopiar, para tardar tres minutos. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Antonio. Por mi parte, bueno, únicamente, hay cara que abrazco, otra que no, nos la ponemos puntuamente, o sea, que voy para mí. Y sobre todo, bueno, cualquier propuesta que haya, desde hoy a la mañana, por favor, decírnoslo. O sea, nos gusta que la respuesta venga, porque digan, oye, qué bien, oye, qué bien, oye, qué bien pasó este proceso, oye, qué bien, fue esto acá, oye, qué bien, fue esto en otro sitio, pero decírnos lo que no os guste. ¿Vale? Entonces, mi tierra le den normas que ese. Calma, que sabemos, con cara conocida, que ya estoy visitando, mismo restaurante, porque os gusta, y sabemos que eres más oferta, estamos trabajando en eso, es lo que vamos a hacer durante el año. Y bueno, gracias. Gracias. Nosotros tenemos una limitación tecnológica, y es que no podemos saber todavía en tiempo real el flujo de personas que estamos llevando. Vosotros, cuando veis un restaurante, el dueño, el camarero, apunta que habéis ido ese día, con otras personas más, y apunta lo que habéis consumido, el importe de lo consumido. Nosotros, mensualmente, lo recogemos y hacemos unas estadísticas, y le mostramos, oye, mira, ¿has visto este es el porcentaje de la rebaja en el ticket final que te decíamos? Está en torno a un 30%. Eso es lo que os estáis hablando realmente. Muchos, si pide un plato, si pide una cerveza, va a ser el 50%. Pero nosotros tampoco, no sé si acaso me contamos, queremos ese perfil de público. Sabemos que cuando vais, hay que hacer una persona, hay que digáis unos hidrantes, una copa más de vino, y al final, la verdad, está en torno a un 30%. Pero nosotros sí que lo que diríamos es que cuando vayáis, decídnoslo, por favor, en Facebook, en Twitter, R50, por así ya nosotros podemos ir adelantando un poquito nuestras estadísticas sobre eso. Y gracias por venir, y acá por la cerveza. Gracias, Luis. En un par de minutos, primero, gracias a vosotros por haberme invitado a divertirme aquí, a compartir con esta comunidad que está mía, a ahondar en la de San Francisco, a ponerlo en valor. Acompañaros, a ti, a José Antonio, a Eduardo, a Ignacio, y a la gran familia de San Francisco. Os deseo lo mejor, espero acompañaros en este proyecto, en Sevilla, en Málaga, en septiembre, Madrid, Valencia, y donde haga falta. Ok. Mucho éxito, coincido contigo, que la comunidad comparta qué le gusta de R50, qué no le gusta, qué espera, qué mejor la podemos aportar, y para ello qué mejor que las redes sociales. Que nos sigáis, que compartáis realmente tanto de Facebook, de Twitter, de R50, que muchas gracias, que pasemos aquí a tomar los canapieses, la cervecita festita, que nos hemos ganado. Y nada, familia, a disfrutar. La de Sevilla, a vosotros nos muestras, vete campeón de liga de año de viernes. ¡Garrán! Tiene entonces la gente que le presenta un tabaco de la gente. ¡Muy bien! ¡Muy bien!